Y en la ciudad de Cochabamba hay tres hospitales de referencia para internar a pacientes con coronavirus. El municipio continúa con la compra de equipos para el Hospital del Norte. El objetivo es estar preparado en caso de necesitar ambientes para atender a pacientes con casos positivos de COVID-19 en Cochabamba. En el caso del Hospital del Norte, la infraestructura es muy moderna, adecuada, pero lo que falta es equipamiento. Y eso se está coordinando con las autoridades de gobierno. Autoridades municipales informan que los hospitales en Tinela podrían atender a pacientes positivos de COVID-19. Además, se podrá aislar a los casos sospechosos en otros ambientes donde no tengan contacto con la población. El Hospital del Sur ya está demostrado de que ya está listo para recibir pacientes COVID. No tenemos ni uno a la fecha. La primera idea es que ahí tengamos pacientes sospechosos no confirmados. Y en la segunda etapa, según lo que se ha planificado con el SEDE y el Ministerio de Salud, tendría que empezarse a trabajar en lo que es el Hospital del Norte. El Hospital del Norte será el centro de aislamiento. Se determinó usar estos ambientes comprando las camas para evitar contratar algún hotel en Cochabamba.